Si tenemos al mejor jugador en el mundo, Maradona, el detective y Charles Holmes. Falta la lupa nomás, el guardaespaldas de Maradona. Ahorita viene su mujer y dice que era... ...que es un entrenador de Hall of Fame. ¿Se va a llorar ese hombre? ¿Por qué habla así o qué? Pues que va a llorar. Es muy delicado. Porque me gusta trabajar con nadie. Y yo trabajé en esto con Manny. Después de la primera ronda, me salió a mi lado y dije a mis chicos... ...el parrín de... ...el parrín de Pacquiao. ¿Quién está jugando con la olla? Mírenlo. ¿Quién es que yo te voy a creer? ¿Cómo no me pasa en una pelea en la olla? ¿No? ¿Para qué hablar? La olla con el negro puertorriqueño, ¿cómo se llamaba este...? ...el partido de la vida. ¿Qué es el partido de la vida? El partido de la vida. ...el cual es el único partido que he visto... ...de los dos hombres... ...que los hombres eran de marido mundiales... ...que los partidos. el rey para que ha concluido y destruir el rey en la vida en los guantes de ningún modo en el boxeo rey blanco volumen en el rey ¿Molón? Es otro Molón, no el de la U Esta es la Molón que llora Esta es mi papá que todo Qué gracia de mí, está bien que nos metas a un peso Hoy ya estaba hablando de que los viejos Y que van a dar un pato, un carnet Y le van a un lado, un pinto de atrás, sacado Ahí va a dar ya Está bien, cabrón Cuando le puse a un pato, un pato Muy bien, cabrón Ya, cabrón Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Fue un pato que reforzó a través de los filipines En los filipines Fue un pato Fue un pato Fue un pato Fue un pato Fue un pato